Entre las docenas, si no cientos de relojes nuevos presentados en UHC N1 desde este año, y estamos trabajando en un video acerca de todos los nuevos lanzamientos para una reseña general pronto, creo que los provenientes de Tudor fueron algunos de los más esperados. En total, fuimos testigos de actualizaciones de buen gusto en la familia 1926, así como en los Black Bay no buceadores y cambios en el Black Bay 58, incluidos algunos colores de esfera nuevos y algunas sorprendentes cajas en plata y oro. Pero la expectativa parece alcanzar su punto máximo con los nuevos Black Bay Cronos, renovados con muchas actualizaciones bien pensadas, incluido un nuevo y sorprendente par de esferas en una configuración Panda y Panda inversa. De hecho, tuvimos la suerte de tener estos relojes justo en el momento del lanzamiento, así que he tenido algo de tiempo durante los últimos días para ver de qué se tratan realmente. En este video, vamos a profundizar sobre estas dos piezas nuevas y también veremos dónde se ubican dentro de la familia Black Bay y, finalmente, cuál es el público para estos relojes. Así que comencemos. Comenzando con un poco de historia de fondo. Todo eso hizo que el Black Bay Crono emergiera rápidamente como una de las opciones más atractivas y competentes de cronógrafo de lujo. Con un movimiento de cronógrafo líder en el rango de precios con la colección expandiéndose para incluir también los populares modelos SESAMI. En el Watches and One desde este año hubo muchas predicciones sobre lo que sería el próximo paso para Tudor. Pero creo que es justo decir que los nuevos Tudor Black Bay Cronos salieron de la nada y que no mucha gente está evaluando esa opción. Pero después de su llegada, estos lograron generar bastante expectativas y no el mayor revuelo. Fusionando gran parte de la propuesta de valor original con algunas actualizaciones muy llamativas que los llevaron a convertirse en estrellas de una semana de lanzamientos muy ajetreada. Para comenzar, sería importante mirar las especificaciones desde un alto nivel y señalar que las me di con mucho cuidado con calibradores digitales ya que quería estar seguro del tamaño. Aquí tenemos la referencia 79360N para la familia de modelos. Con precios a partir de $4,900 en piezas con correa bando de tela y de $5,225 para la versión pulsera. El tamaño de caja es de 41 milímetros, grosor de 14.2 milímetros, distancia de asa a asa de 49.8 milímetros, ancho de asa de 22 milímetros y 200 metros de resistencia al agua. Como dijimos, el movimiento es un Tudor MT5813 automático y el cristal es un zafiro. El atributo que noté al momento de tener estos relojes en mis manos y ponérmelos fue que Tudor hizo algunos ajustes con respecto a su uso. Ya sea que estemos hablando del Black Bay Chrono original, el Black Bay 41 o el Black Bay GMT, uno de los puntos comunes de las críticas han sido sus grosores, todos ellos de aproximadamente 15 milímetros de altura. Con estos lanzamientos, Tudor sin dudas tuvo esto en cuenta y rediseñó la configuración cambiando la posición de los movimientos al colocar la esfera más cerca del cristal para facilitar una construcción más delgada de 14.2 milímetros. Basado en mis mediciones, es más de medio milímetro más fino que las variantes anteriores, además de ser más delgado que el tradicional Black Bay 41 de tres manecillas con el MT5602 dentro. Y aunque medio milímetro no se percibe como una gran actualización, se nota mucho cuando me lo pongo. Ya que los costados verticales pulidos de la caja son un poco menos prominentes con el reloj puesto en la muñeca y es más compacto en general. Como mucha gente dirá, tiene un poco de excedente en ese área solo que en este caso es significativamente menos prominente. Así que en cuanto a expectativas promedio acerca de estos relojes, ellos son relativamente más grandes con cierta presencia. El trabajo de reducir el grosor en un cronógrafo que es conocido por ser un poco arduo de modificar dado el mayor espesor del movimiento y lograr uno de 7.23 en este modelo, es un gran avance. Haciendo de esto una gran opción para aquellos que quizás son más de la familia de muñecas medianas a grandes, pero incluso en mi muñeca pequeña pienso que esto puede funcionar. Esto me sorprendió y me gustaron mucho las mejoras que se hicieron en términos de usabilidad. Respecto al acabado de la caja, tenemos un satinado conocido y de buen gusto en el lado anterior de la caja, con un bisel pulido a lo largo de las asas que conducen a un lado de la caja también pulido. Gracias a una caja mayormente satinada al mirarla de frente, con sutiles destellos de pulido a lo largo del borde, el reloj se siente refinado, sin ser demasiado extravagante, ya que muchos de los matices del reloj herramienta que recuerdan las raíces de Tudor están presentes. Dado que es un Black Bay Crono después de todo, tiene unos muy buenos 200 metros de resistencia al agua, con pulsadores de cronógrafo atornillados en su diseño tradicional y una corona atornillada firmada con esa rosa Tudor entre ellos en el 3. El ancho de asa de 22 milímetros está disponible tanto en la versión pulsera por una prima de 300 dólares como en la de correa bando de tela Tudor por un precio de 4.900 dólares. Como los dos ejemplares que tengo hoy vienen con pulsera, hablaré sobre eso mayormente y diré que está bien hecho. El estilo remachado de tres eslabones es conocido en la familia Black Bay. Cuenta con eslabones atornillados que se unen en un cierre plegable en la parte inferior de la pieza que ofrece tres puntos de microajuste dentro de ese broche. En pocas palabras, Tudor produce algunas de las mejores pulseras por sus precios de la industria y creo que el recargo de 300 dólares por la pulsera si te gusta la apariencia de este reloj vale la pena. Para mencionar algunos cambios adicionales, también tenemos que mirar el diseño general al observar la esfera así como ese bisel exterior. Mirando la pieza de frente, notaremos uno de los cambios visuales más destacados en comparación con el modelo anterior. En vez de un bisel grueso de acero inoxidable, aquí tenemos un bisel de aluminio anodizado con una escala de tacómetro. Moviéndonos hacia adentro desde el nuevo bisel, tenemos un cristal desafío muy abovedado que contribuye al atractivo clásico de estas piezas que se asemeja mucho al de los cristales acrílicos de la vieja escuela. Pero ofrece una vista limpia de los elementos de la esfera, además de alguna distorsión de los marcadores externos en ciertos ángulos dada su apariencia muy abovedada. Mientras que el Black Bay Chrono anterior ofrecía una apariencia más utilitaria con un uso del color menos pronunciado y el bisel de acero grabado antes mencionado. Este diseño de esfera actualizado adopta una postura más fuerte y vibrante en términos de su estilo, combinando el diseño Black Bay Chrono con una porción mucho mayor de inspiración vintage. La comparación obvia que la gente hará es entre estos modelos y las referencias de Paul Newman, pero dada la pantalla de registro diferente, las manecillas estilo copo de nieve y los distintos marcadores, no es una comparación tan válida, ya que realmente hay mucho ADN de Black Bay en esta pieza, pero sí se puede ver cierto parecido. Las superficies de la esfera tienen una superficie negra apagada o un color plateado opalino que se convertirá en una luz indirecta blanca más pronunciada, marcando algunos otros detalles en el borde de la esfera. Una pista de minutos tradicional con marcadores aplicados y con superluminova que brillan con gran incandescencia. El escudo Tudor en el 12, una ventana de fecha escalonada en el 6 y dos subesferas colocadas horizontalmente a través de la esfera. Una en las 9 en punto que denota los 60 segundos en ejecución. Y otra en las 3 en punto con un contador de 45 minutos en comparación con el contador tradicional de 30 minutos que se encuentra en muchos Brightling que utilizan el movimiento B01. Por ejemplo, en el Premier B01, los registros también se encuentran profundamente encastrados en la esfera con una fina textura de acabado circular, ayudando a acentuar aún más el contraste de las subesferas del resto de la superficie de la esfera. Como notas finales sobre estas dos esferas en el área de legibilidad, la esfera negra está más adelante en el área dado el contraste más drástico con las manecillas en comparación con el plateado. Y el otro punto es que la manecilla grande estilo copo de nieve, por mucho que me guste, puede obstruir parte de la vista de los registros, dificultando el cronometrar eventos durante periodos cortos y específicos del día. Son comentarios al margen pero importantes de mencionar si realmente lo vas a probar como cronógrafo. Pero en general, una configuración de estilo panda hoy en día está bastante predestinada a ser un éxito. Y al combinarlo con la estructura de Black Bay, sin dudas es una fórmula ganadora para el atractivo del mercado masivo. Como mencionamos, uno de los rasgos principales del Black Bay Kronos original fue la inclusión de un V01 como calibre base de Breitling. Un intercambio que fue beneficioso para ambas marcas ya que Selectos y Pershing a su vez incluyeron el MT56-12 de Tudor. Y a pesar de estar oculto a la vista en estos dos modelos, el MT58-13 modificado es uno de los mejores movimientos de cronógrafo que encontrarás en el mercado por menos de $10,000. Como prueba de la certeza de esta afirmación, el MT58-13 incluye un embrague vertical y una rueda de pilares que ofrece una respuesta ágil al activar el crono con una respuesta táctil idónea. El movimiento también viene con un volante libre y, en este caso, un muelle espiral de silicio. Que ayudará tanto en la resistencia contra los golpes como contra el magnetismo para tener una oscilación realmente libre de obstáculos. Además, otro cambio que mencionamos antes se manifiesta en la parte frontal de la esfera justo en la posición de las tres en punto en forma de una subesfera que marca 45 en lugar de 30 minutos. Pero quizás lo más importante es que el MT58-13 proporciona 70 horas de reserva de marcha ofreciendo una vida útil auténtica durante el fin de semana. Sin dejar de latir en 28,800 vibraciones por hora o 4 Hz, estándares suizos, y ser un calibre con certificación COSC. Sin embargo, Tudor los califica para superar el estándar, por lo que la desviación típica es de menos 4 a más 6 segundos al día, pero la realidad es que proporciona una precisión de menos 2 a más 4 segundos diarios. Al anticipar los relojes que Tudor iba a presentar este año, un nuevo cronógrafo Black Bay no era exactamente lo que esperaba de la compañía. Con las adquisiciones de los 58 y los GMT en los últimos años, además de una dura competencia de otros cronos como los Heritage y Cronos en su colección, hay muchas cosas que realmente se destacan en su ajetreado catálogo. Pero en el lanzamiento de estos la semana pasada, me pareció evidente que eran las estrellas de una semana muy agitada de Watches and Wonders, especialmente de Tudor. Su atractivo diseño se inspira con buen gusto en el pasado mientras sigue siendo bastante consistente con el ADN de Black Bay. En su interior, tiene un movimiento de cronógrafo realmente sólido, quizás uno de los mejores de la categoría con una buena reserva de marcha, cronógrafo con rueda de pilares. Y en términos de usabilidad, aunque sea más adecuado para muñecas de tamaño mediano a grande, se están logrando grandes avances. Me encanta la creatividad y el trabajo en torno al grosor del movimiento para tratar de hacer que este sea más cómodo para más gente. Ya que una crítica común fue la necesidad de recortar el grosor medio milímetro. Creo que es muy notable y contribuye a una buena experiencia de uso. Y cuando se trata de un cronógrafo estilo panda de una marca como Tudor, todos estos factores que menciono, creo que nos conducen a una fórmula ganadora. Y dados los muchos lanzamientos notables en Watches and Wonders la semana pasada, es difícil de lograr. Estos se destacaron entre la multitud y creo que Tudor con estos nuevos Black Bay Cronos tienen otro éxito en su catálogo. Me encantaría saber qué piensan de estos nuevos lanzamientos de Tudor, así como sobre todos los lanzamientos que tuvieron este año. Digan cuáles son sus favoritos, son estos u otros, comenten debajo. Si disfrutaron este video, denle like, suscríbanse y presionen la campana. Chicos, muchas gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.